Señoría, excelentísima, a pesar de la trascendencia del tema, nadie le respondió al Ministro del Interior. Siguieron discutiendo la orden del día que decía referencia con el financiamiento de la publicación de los registros en los diarios y no emitieron comentario alguno. Finalmente, pese a que estas mujeres fueron calificadas, los juristas de aquella época entendieron que si bien la Constitución no les prohibía este derecho, este sí iba en contra del espíritu de la Constitución de 1833. Y las mujeres no pudieron votar. Y no pudieron votar, su señoría, hasta el 8 de enero de 1949, que es cuando se aprobó esta ley, con situaciones insólitas, insólitas, como que este país tenía una premio Nobel de Literatura hacia allá cuatro años y todavía no podía votar en su país. Otro ejemplo paradigmático en este sentido es la discriminación racial consagrada jurídicamente en diversos estados de los Estados Unidos entre el fin de la Guerra Civil por los años 50 y 60. Su señoría, en 1883 fue una sentencia, en el caso Peix versus Alabama, la Corte Suprema, la que precisamente en un caso en relación al matrimonio, estableció esta segregación. ¿Por qué? Porque prohibió el matrimonio y la vida en adulterio o fornicación entre cualquier persona blanca y cualquier negro, o al descendiente de cualquier negro, hasta la tercera generación. A juicio del tribunal de aquella época, que se revisó la constitucionalidad precisamente en razón de un requerimiento de un ciudadano de raza negra que había sido enjuiciado por esta norma, se estimó que no se violaba la garantía de igualdad y protección, por cuanto esta norma sancionaba de la misma manera a las personas de raza negra y a las personas de raza blanca. Su señoría, esta discriminación vino a terminar recién en el año 1967, cuando la Corte Suprema determinó unánimemente que leyes como las del Estado de Virginia que prohibían el matrimonio interracial eran contrarias a la Constitución. La Corte declaró en este caso que la libertad para casarse ha sido desde tiempo reconocida como un derecho personal, vital y esencial para la búsqueda ordenada de la felicidad por parte de las personas libres. A la luz de la Constitución, declaró la Corte, la libertad de casarse o de no casarse con una persona de otra raza recae en el individuo y no puede ser restringida por el Estado. Ahí es donde nosotros, su señoría, debiéramos agregar que, aparte de la raza, habría que agregar también del mismo sexo. Ahora, su señoría, paso a referirme al segundo punto, que es la necesidad de reinterpretar las instituciones a la luz de los cambios sociales y culturales. ¿Cómo identificarlos, su señoría? ¿Cómo identificar estos cambios sociales y culturales? Y, más importante aún, ¿cómo valorarlos? Desde luego, no hay ninguna fórmula mágica que nos permita saber cuáles son los cambios positivos y cuáles son los cambios negativos. Pero esto ha de quedar en claro que al hablar de temas sociales y culturales no podemos renunciar a elaborar juicios normativos. En el caso de nuestra discusión, juicios que tengan por objeto juzgar los cambios sociales y culturales a la luz de los valores más importantes contenidos en nuestro ordenamiento constitucional. Es por eso, su señoría, que corresponde analizar, en el marco de esta labor de escrutinio social y valoración institucional, los indicios que provienen de otros organismos del Estado. Un caso a considerar corresponde al instructivo del Ministerio de Vivienda del 11 de junio del 2010, que estableció que la categoría de cónyuges requerida para postular a subsidios a la vivienda no incluía discriminaciones a partir de la orientación sexual o de la identidad de género. El instructivo estipuló que la definición de familia en los programas habitacionales no hace distinción entre parejas de convivientes compuestas por personas de igual o distinto sexo, por lo que no existe impedimento para postular al Fondo Solidario de Vivienda. Y señala, si una familia está constituida por dos personas, sin recepción de parentesco, al estar reconocida en el mismo instrumento, ficha de protección social, se asume que conforman una familia y por lo tanto no tienen impedimento para postular al Fondo Solidario. Su señoría, otro reconocimiento legal que existe dice relación con la ley de violencia intrafamiliar, que la ley de violencia intrafamiliar señala que se protege a los convivientes. Y en efecto, la jurisprudencia de nuestro país uniformemente ha establecido que esto se aplica a los homosexuales. Es la única norma que establece la convivencia y es la única norma que expresamente le reconoce derechos a los homosexuales siempre y cuando le peguen. Esa es la protección que hoy día está dando el Estado chileno. Para que un homosexual sea sujeto de derechos, tiene que ser víctima de violencia. Es importante darse cuenta también, su señoría, que hoy día en el plano político existe un amplio consenso en nuestro país respecto de la necesidad de regular legalmente las uniones de hechos, sean estas homosexuales o heterosexuales. Tanto es así que hasta los más recalcitrantes opositores a las uniones homosexuales han consentido en la necesidad de esta regulación y es por eso que, según entiendo, el próximo jueves el Presidente de la República enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley donde se regularán estas relaciones con Acuerdo de Vida en Común. No sé, han salido varios nombres a la palestra. Inclusive, pareciera que traería la constatación de la existencia de un vínculo ante el registro civil. Su señoría, esto da cuenta de manera indubitable que la necesidad de dar protección jurídica hoy día a las parejas homosexuales es un deber y una obligación del Estado chileno. El punto es otro. El punto es qué protección y qué derecho les vamos a otorgar. Ahora, su señoría, excelentísima, claramente lo que está sucediendo en Chile en el día de hoy no es algo propio. Esta acción que nosotros entablamos no es una creación ni mía ni del colega. Debiéramos pagarle derecho a autor a distinguidos colegas de otros países que han intentado estas acciones en distintos tribunales constitucionales del mundo y en muchos de ellos con bastante éxito. Hoy día, desde que España aprobó el matrimonio homosexual, hasta la fecha han seguido la misma senda. Algunos por acciones del Tribunal Constitucional, algunos por legislaciones, Holanda, Bélgica, Portugal, Suecia, Noruega, Canadá, Sudáfrica y Argentina. Además, estos enlaces están permitidos en siete estados de Estados Unidos. Iowa, Massachusetts, Connecticut, Vermont, New Hampshire, Nueva York y también en la capital federal del Distrito de Colombia. También en México, capital federal. Por otra parte, su señoría, excelentísima, la Asociación Internacional de Lesbianes y Gays reconoce que hay 14 países en los que la cooperación entre parejas gays y heterosexuales es absoluta. Brasil, Colombia, Israel, Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Liechtenstein, Reino Unido, Suecia y Nueva Zelanda. Y otros 10 con una cooperación algo menor. Ecuador, Uruguay, República Checa, Croacia, Francia, Andorra. También, su señoría, demostración de lo anterior es el fallo de la Corte Constitucional Colombiana de este martes recién pasado, que el texto del mismo o el comunicado emitido por el señor Presidente de ese excelentísimo tribunal fue liberado recién el día de hoy en su página web. Y con su venia, su señoría, señala la parte pertinente, dice, desde esa perspectiva, la Corte señaló que del texto del inciso primero del artículo 42 de la Carta Política, no se puede decir que el constituyente haya contemplado un solo modelo de familia originado exclusivamente en el vínculo matrimonial, pues la convivencia puede crear también la unión marital de hecho, en cuyo caso los compañeros permanentes ya constituyen familia o crear formas de familias monoparentales encabezadas solamente por el padre, por la madre o aulas ensambladas que se conforman cuando uno de los cónyuges o compañeros ha tenido una relación previa. Dice, para esta Corte no existen razones jurídicamente atendibles que permitan sostener que entre los miembros de la pareja del mismo sexo no cabe predicar el afecto, el respeto, la solidaridad que impira en su proyecto de vida en común, con vocación de permanencia o que esas condiciones personales solo merecen protección cuando se profesan entre personas heterosexuales, más no cuando se trata de parejas del mismo sexo. Por esta razón, su señoría, es que la Corte Constitucional colombiana le estableció un plazo hasta el 20 de junio del año 2013 al Parlamento de ese país para que equipare plenamente en derechos a los homosexuales de los heterosexuales, en caso contrario, se entenderá que por el simple hecho de ir y establecer el vínculo ante un notario, serán matrimonio para todos los efectos legales. Volviendo a Chile, su señoría, en el plano judicial, el 11 de agosto del 2009, el primer juzgado de familia de Santiago declaró susceptible de ser adoptado a un sobrino de don Elías Bermúdez, quien había ejercido su derecho legal de oponerse en razón de que tanto su madre como la abuela materna del menor se encontraban inhabilitadas. El argumento por el cual se rechazó la oposición es textualmente el siguiente. Elías es soltero y su opción para formar una familia es con una persona del mismo sexo, lo que de hacerse efectivo no contribuiría en nada a un desarrollo normal del menor. Conocí personalmente esa causa. Fui el abogado de la causa después de este fallo. Y déjenme decirles con todo respeto, su señoría excelentísima, que en mi vida he conocido una persona con mayor dedicación y con mayor capacidad para ejercer un rol parental que don Elías Bermúdez. Sus habilidades parentales fueron calificadas de excelente, sus condiciones sociales eran óptimas y así fueron calificadas, su señoría, por los organismos competentes. Apelamos de esta causa, apelé de esta causa. Y conociendo de este recurso, la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por unanimidad, estableció que atribuirle a la opción sexual de don Elías Bermúdez Garrido una dificultad para el desarrollo del menor que puede ser superada en forma mucho más positiva bajo el alero de una familia entendida bajo el concepto tradicional, resulta una precesión subjetiva que significa imponer a la familia extendida una sanción innominada y al margen de la ley, amén de discriminatoria. Obviamente...